Candela De timbal era un ratón Y alera va al campo un día Un gato tan bienvenida Elegante y placentero Buenas noches compañero Siempre pijo hacia el timbal Para el leitivo de tocar Para descansar un poco Talió el ratón medio loco También voy a descansar Y el gato en su buen bailar Bailaba un danzo liviano El ratón se sube al guano Y dice bien placentero Y ahora si quieren bailar Busquen otro timbalero Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 me quemo a él Oye Faustino Rama y sus compañeros Necesito que me apaguen el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Margarita llama pronto a los bomberos Para que vengan a apagar el fuego Ay Candela 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 me quemo a él Oye si está perdida Llama a los sietequeros Y así vendrán más pronto los bomberos Ay Candela 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 me quemo a él Ay Candela 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 Me quemo a él Ay Candela 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 Me quemo a él Candela 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 Gracias por ver el video 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 ¡Ay mamá ¿Qué pasó ¡Ay mamá Apagó la vela? ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá! ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá! ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá ¡Ay mamá! Barbarito Hay que ingresar En cuarto de tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela En cuarto de tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela En cuarto de tula Se cogió candela Se quedó dormida Y no apagó la vela De alto cero Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Marcané Voy para Marcané De alto cero Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Marcané De alto cero Voy para Marcané Llego a puesto Voy para Marcané El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chanchan en el mar cernían arena Como sacudía el jive, a Chanchan le daba pena Limpia el camino de paz, yo me quiero setar En aquel troco que veo, y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí Llego a puerto, voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané Llego a puerto, voy para Mayarí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!